La falta de lluvia en los últimos meses preocupa a los agricultores y ganaderos valencianos, ya que la sequía está poniendo en riesgo algunas plantaciones de la comunidad valenciana. La preocupación crece. En este momento, en el secano, este año ha sido muy duro. Y si no llueve, no hay sazón para sembrar y no hay perspectivas de futuro para el año 2018. Para poner remedio a esta situación en un futuro, los trabajadores del sector plantean un plan hidrológico nacional. Quizás si hubiera un plan hidrológico nacional con amplias infraestructuras y un mayor almacenaje de agua, pues hubiéramos podido, por lo menos, minimizar. Pero ante la situación actual, la situación es casi caótica. No gestionarlo políticamente, con batallas políticas. Hay estudios que nos dicen, cada cuenca los recursos que tiene, qué se puede hacer. Los políticos tienen que escucharlo. Hay que escuchar también a la sociedad civil, que participamos. Sin embargo, y pese a las lluvias de estos días, la comunidad valenciana vive uno de los otoños más secos. Una situación que no solo afecta a la agricultura y la ganadería, sino que también perjudica a la población.